Amor, como tu especialidad es meter mierda entre los grandes influencers y manejar sus cuerdas, tendrás el superobjetivo de conseguir que Diego y Lola se reconcilien antes del último día. Si no consigues, podrás ser la principal candidata. Vale, vale, vale. Cristina, como te consideras una buena periodista, ha llegado tu momento para demostrarlo. Debes manejar la información y dominar la manipulación para conseguir que Diego y Lola no se reconcilien. Evita cualquier acercamiento entre ellos y tu ventaja final será decisiva. ¡Gracias!